Hola, hola, ¿qué tal mi querida gente? Pues aquí estamos en otro nuevo video para ustedes, así que ahora tuvimos la oportunidad de venirnos a otra ciudad de aquí de México. Me voy a quitar un poquito del cubrebocas porque creo que mucha gente no me va a escuchar, así que vamos a estar sin el cubrebocas, pero aquí sabemos que andamos con cubrebocas, señores, para los de la pandemia, así que ahora le tocó a una ciudad que se llama El Arenal. Bueno, esperemos que les guste esto. Les vamos a mostrar lo que es el jardín o el parque de aquí de esta ciudad para que les gusten un poquito lo que es El Arenal, así que nos vinimos a grabar. Ahora nos tocó venir aquí. Tuvimos la oportunidad de venirnos en la jipeta. Nos prestaron la jipeta, así que venimos aquí en la jipeta, señores, así que vinimos un ratito a grabar lo que es un poquito aquí. Y a lo mejor les vamos a estar grabando un poquito más otras ciudades para que ustedes se vean un deleite de lo que ya se va a terminar, lo que es las luces del árbol de Navidad. Y vamos a estar grabándole lo último. Lo último, así que para que ustedes se leíten un poco con lo que son las luces navideñas y lo que la gente está aquí poniendo en cada ciudad, lo que son las luces, como ustedes saben, siempre adornan lo que son los árboles. Y pues creo que me parece que el día de mañana, lo que es el día 7 de Enero, quitan lo que es el árbol de Navidad. Así que las luces también las quitan, así que vamos a ver lo que es ahorita aquí. Les vamos a dar un poquito de lo que es el recorrido aquí con el camarógrafo especial aquí que traemos bien chingón. Pues les va a enfocar un poquito lo que son las luces y todo lo que tienen aquí. Y por allá de ese lado parece que también tiene una carretita muy especial y muy bonita que creo que es la que salió en la Cenicienta. Porque así tiene como la redondez de la calabacita. Y pues miren señores, sí, efectivamente es una carreta. No sé si me puede ir a subir, pero me voy a subir para que vean. A ver si no se va, a ver si no se va para atrás. Y como no tiene frenos ni caballos, no me vaya yo a ir. Así que esto es lo del Arenal señores, así que un poquito de lo que tienen aquí ellos respondiendo. Y pues esperemos que les guste este videíto. Así que el camarógrafo ahí le está enfocando un poquito lo que es, todo lo que es. La pequeña serie que tienen aquí, pequeñita serie que tienen aquí. Así que pues vean, vean señores. Yo creo que se invierte mucho dinero aquí en esto. Y pues, está bonito. Está bonito, así que quisiera yo poner en mi casa también. Pero lamentablemente no tengo la barbaja como dicen aquí, el cash. Así que aquí tenemos un trencito. Un trencito hecha de pura madera señores. Pura madera. Y ustedes pueden escuchar. Así que, aquí atrás también si el camarógrafo puede ver. También aquí miren. Tiene lo que es de un carro. Yo creo que les llevan de una parte de un carro. Tiene lo que es el volante. Y la palanca. El asiento, todo eso. Así que vean. Vean que ingenio de los mexicanos. Siempre como se dice y se reconoce. Ah, aquí está el nombre. Aquí está el nombre de la ciudad que estamos visitando. Es aquí en México. El Arenal. Así que ustedes siempre hagan el ingenio que tiene el mexicano para hacer las cosas. Vean que también somos casi como los japoneses. Casi como los japoneses inventamos de todo. Y pues ahí el camarógrafo le está enfocando un poquito lo que es. Lo que es la cultura de aquí del Arenal. Un poquito de lo que van a ver en el video. Y pues lo que vinimos a grabarles en este instante. Así que pues vamos para acá, para el árbol. A ver si les puede enfocar el camarógrafo también allá lo que es el árbol. Y la cruz. Esa cruz es un mirador, señores. Es un mirador. No más que ahorita está cerrado porque ya vinimos un poquito tarde. Pero eso es un mirador. En El Salvador también existe una cruz igualita. Que es un mirador. Igual ahí nos podemos subir y ver todo lo que es la parte de aquí. Lo que es la ciudad completa. Así que si ustedes gustan venir aquí al Arenal. Nos gustan preguntar ahí en los comentarios cómo llegar. O les podemos mandar la ubicación. Así que ustedes si gustan ahí nos pueden mandar un mensajito. Y pues vengan a ver el mirador. Vengan a ver el mirador que está chévere. Aquí tenemos la otra parte lo que es el tren Vian. Es la segunda parte de los vagones que se quedaron aquí. Y pues ahorita vamos a ver lo que es lo tradicional de aquí de México. De México y sus alrededores. Lo que es el famoso nacimiento. Así que creo que muchos mexicanos se pueden... Se pueden este... Se pueden este... Cómo se dice la palabra. Cómo se dice. Cómo se dice. Se pueden este... O sea pueden... Ya saben se identifican con lo que es el nacimiento. Así que pues como ustedes pueden ver aquí. El nacimiento es lo que muchas personas este... Creo que se identifican. Ya saben lo que significa. Este pues aquí les estamos mostrando lo que son los animalitos que estaban en el pesebre. Allá está lo que es la Virgen María. Los Reyes Magos. Ah eso es lo que les estábamos contando a ustedes en el... En el... En el video de la Rosca. Allí están los Terreros Magos que llegaron cuando el niño Jesús este... Nació. Y pues les trajeron muchos regalos. Así que es un poquito de nosotros lo que sabemos de la historia. Ahí también está el burrito que sale con Shurk. Nada más que se lo trajeron para acá. Pero este... Aquí está. Este es el famoso pesebre. Eso es lo que... Supuestamente... Lo que cuenta nuestra historia. Nuestra religión. Tal vez muchas personas no... No se basen a eso. No estoy criticando ni nada de eso. Ni estoy diciendo a otras personas. Pero pues esto es lo que... Casi la mayoría de los mexicanos este... Tradicionalmente hacen. Casi en todas las ciudades que tú vas a visitar. Siempre va a haber un nacimiento. Entonces... Pues no... No digo que ustedes se vuelvan católicos o lo que sea. Yo de esto es lo que es la tradición de México. No sé otros países que de tradición tengan. Así que pues nosotros siempre hacemos esto. Y pues en cualquier ciudad que vayamos nosotros vamos a encontrar un nacimiento. Ya el nacimiento es basado en las creencias de todos los mexicanos. La mayoría. Así que pues... Los que saben de esto... Ustedes pueden... Este... Pueden saber que representa todo esto. Pues les digo ahí les dejo un poquito de las imágenes. Lo que es... Lo que es este... El camarógrafo ahí va a estar enfocando. Así que... Pues les va a enfocar todo lo que son los animalitos. Y... Pues ahí como tienen ustedes. Está la imagen de José de... Y de María. Y ahí están los ángeles que también bajaron. Para los regalos que les dieron. Esto tradicionalmente siempre lo hacen de madera el pesebre. Y como ustedes pueden ver le ponen paja. Los animalitos me parece que son hechos de... De esta de... De yeso. Entonces ya... Vean lo que... La ingeniería de los mexicanos. Cómo hacer... Cómo tanto ingenio pueden hacer estos animalitos. Así que... Como ustedes pueden ver también nosotros tenemos ingenio. Y pues... Se elaboran aquí esas. Me parece que también esas las hacen aquí en... Lo que es el arenal. Así que pues... Disfruten un poquito de ley. Ten un poquito de esto. De lo que es... La tradición mexicana. Y pues esperemos que les gusten estos videitos. Estamos... Estamos recorriendo un poquito de las ciudades. Porque como ustedes recuerden. Ya mañana se acaba lo que es este... Apagan el árbol. Quitan las luces. Entonces... Estamos tratando de dar un poquito lo que es la... La cultura de aquí de México. Y recuerden que pues... Lamentablemente no podíamos salir porque no teníamos la jipeta. Pero pues ahorita conseguimos la jipeta. Y nos vinimos aquí a dar una vuelta. Y pues esperamos que les gusten. Oh miren. Este está chido esto de acá. Yo no había visto un puente de enamorados. Este es un puentecito que hicieron aquí. Me imagino que aquí es un como... No sé si vaya a ser lo que es un río o... Un estacionamiento para allá. Sin tomar ojo puede apuntar por allá. Allá está ese lado. Y aquí hicieron lo que es un puente. Para que la gente pase. Así que la gente puede pasar por aquí para el otro lado. Porque está un poco hondo. Está un poco hondo y pues... Ya la gente puede trasladarse al otro lado. Así que... Por allá de ese lado también tenemos lo que son las... Las letras del arenal. Y pues vamos a ir... Vamos a ir para allá para lo que es la cruz. La cruz que hicieron. El mirador. Pues sí. Está chido. Ahí después del camarógrafo. Bien este... Bien este... Bien chingón. Así como lo tenemos. Apuntando lo que es el árbol. Puedes apuntar hasta arriba donde se la estrella. Camarógrafo. Allí pueden ver lo que está... Lo que está hecho de luces. No más que el camarógrafo como está chaparrito. No alcanza hasta allá arriba. Pero pues... Pues ahí le está enfocando un poquito lo que es el árbol. Yo creo que el camarógrafo si me sigue. Ahorita vamos a ir ya para lo que es la deslizadora. Y pues acá nos vamos para lo que son las letras. Miren, miren, miren. Vénganse para acá. Vean que ingenio. Genio mexicano. Ahora recuerden como hicieron el... Como hicieron esta cruz. Esta cruz tan grande que es el mirador. Así que... Les vamos a enfocar lo que es... No sé cuánto tenga de altura la verdad. Pero está chida. Está bonita. Aquí están lo que son las letras del Arenal. Igual como en todas las ciudades de aquí de México. Lo que... Lo que ustedes siempre pueden encontrar cuando vienen a un parque. Siempre van a encontrar lo que son las letras. Las letras del nombre de lo que es la... Lo que es la ciudad que estamos visitando. Y pues aquí está el Arenal. Así que... Disfruten esto. Que pues no la vamos a ver todos los días. Lo vamos a ver cada año. Y pues esperemos que les guste. Esperemos que les guste este videito. Esta cruz está altísima señores. Yo digo que debe tener como unos... Fácil fácil. Unos... 300 metros. 400 metros por ahí. Así que... Y también vean lo que es el ingenio. Aquí pusieron unas luces. Donde la apaguea lo que es la cruz. Para que ustedes la noten más como iluminada. Están aquí como dos reflectores o tres de diferentes colores. Y es lo que hace que la cruz se vea un poquito mejor. Y la pueden apreciar de noche. En el día pues obvio. Va a estar lo que nada más es el mirador. Pero ahorita por lo que la pandemia. Creo que me parece que no... No dejan subirse. No dejan entrar arriba del mirador. Así que... Pues lamentablemente no los podemos hacer una toma desde arriba. Por cuestiones de... Lo que cerraron el mirador. Así que... Pues ahorita solamente nos vamos a conformar con grabar una parte de aquí lo que es. De noche. Y pues... Esperamos que les agrade este video. Así que ahí tienen un poquito lo que es. Y ahorita le van a pedir al camarero que si enfoca por allá de ese lado del árbol. Y aquí tenemos una mejor vista. Porque estamos un poquito más en lo alto. Así que voy a enfocar un poquito lo que es el árbol. Y lo que es allá para el cerro. No se ve el cerro. No se ve el cerro. Pero todo eso de por allá. El cerro. Y pues pueden enfocar lo que es aquí. El puente. El puente. Así que... Pues deleitense allí con esa vista. Con esta vista hermosa del Arenal. Si gustan algún día venir a visitar. Venga. Vengan. Que es gratis el turismo. Así que... Así que ustedes ya saben. Aquí el Arenal es gratis para todos. Así que pues les... Esperemos que les guste. Les dimos un poquito. Y un recorrido pequeño. De lo que es el Arenal. Lo que es ahorita de noche. Está precioso. Se lo recomiendo para que vengan en pareja. Y para que vengan con sus hijos. Con su abuelita. Con su mamá. Con el novio. Con la novia. Con el amante. Así que vengas a dar una vuelta. Está tranquilo. El clima está súper chévere. Así que... Pues esto es lo último que les vamos a enfocar de las luces. Porque parece que mañana las quitan. Así que... Esperemos que les haya gustado este videíto. Lo hicimos con mucho amor. Y con mucho cariño para todos ustedes. Esperemos que les guste. Y pues... Nos vamos a ir despidiendo de ustedes. Porque ya se acabó lo que tenemos que grabar. Así que esperemos que les haya gustado. Lo que es... La toma de las luces. La toma de las luces. Y pues... Ahí les dejamos un poquito de lo que es el reencuentro. Así que pues... Aquí desde un arbolito chido. Nos vamos a despedir. Esperemos que todos hayan pasado un feliz año. Feliz Navidad para todos. Feliz año. Y muchos abrazos. Se les desea lo mejor. Que Diosito los cuide. Y pues ya saben. Se les quiere mucho. Sigan suscribiéndose al canal. Sigan compartiendo. Y pues saluditos a todos. Se les quiere mucho. Se les estima. Y feliz Navidad y feliz año para todos. Gracias y nos vemos. Así que bye bye. Bye.